¿Por qué te voy a ir? ¿Os gustaba o qué? ¿Os gustaba subir o qué? No, a ver, es un ruido, vamos, eh. No, no es la primera. Sí, quizás es, en aquel momento sigue siendo la más importante. O sea, esta es la central hidráulica. Portugal tiene tres empresas internacionales y España tiene dos empresas de lámino y de la sede que ya justo en la sede. Y luego lo que tenemos es entramos, ya se va incluyendo lo que hay debajo, la vista más impresionante es el mirador este, que está justo encima de la mesa, que ya la inscribimos, pero está aquí. Gracias. 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 Gracias.